Silencio Pero en la noche ya todo está en calma El músculo duerme la misión descansa Meciendo una cuna Una madre canta Un canto querido que llega hasta el alma Porque en esa cuna duerme su esperanza Eran cinco hermanos, ella era una santa Eran cinco besos que cada mañana Rosaba muy tierno la serra de plata de la viejecita De conas muy blancas eran cinco hijos que hasta ayer marchaban Silencio en la noche ya todo está en calma El músculo duerme la misión trabaja Un clarín se oye Peligra la patria Y a de grita de guerra los hombres se matan Cubriendo de sangre los campos de Francia Hoy todo ha pasado Flores en las plantas Unido a la vida Los alados cantan Y la viejecita La rejana muy blanca Se quedó muy sola Con cinco medallas Que por cinco héroes Que por cinco héroes la premió la patria Silencio en la noche ya todo está en calma El músculo duerme El músculo duerme la misión descansa Un coro lejano De madres que acá natal Besan en sus cunas nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio en la noche Silencio en la sal